Hola a todos, bienvenidos a Mundo Aparte. En esta oportunidad vamos a realizar este mini álbum infantil que tiene forma de cuncuna, oruga o gusanito, como queráis llamarle. Es de esta forma, ya veis cómo va. Se puede poner de pie en una estantería donde nosotros queramos y es muy, muy fácil de hacer y además las fotos infantiles aquí quedan que ni pintadas. Así que te invito a ver el paso a paso de cómo se hace este mini álbum. Los materiales que vamos a necesitar son muy sencillos de encontrar. Necesitamos cartulinas de varios colores, nuestras fotografías, un lacito de aproximadamente unos 40 centímetros y vamos a necesitar unos moldes circulares para poder realizar todo lo que es nuestro álbum. Esto lo voy a explicar enseguida para que podáis ver qué relación tienen que tener cada uno de ellos para armar nuestro álbum. Lo primero que vamos a hacer es definir las proporciones de nuestro proyecto. Como sabéis, todos estos proyectos son ideas y vosotros lo podéis hacer o más grande o más pequeño dependiendo de las fotos que queréis poner o de lo que queréis regalar. Por lo tanto aquí os voy a decir lo que yo he utilizado para poder hacer este proyecto. Entonces, lo que hice fue utilizar una tapa de leche condensada para hacer lo que es el círculo más grande, lo que va a ser el gusanito, la parte como la columna vertebral de nuestro gusanito. Y he utilizado esto basándome en este tamaño, que ni siquiera sé qué tamaño es, simplemente busqué algo que fuese más o menos lo que yo quería y encontré esto. Traté de buscar algo que me hiciese esta forma, o sea, que la siguiente cartulina fuese un poquito más estrecha y encontré esta otra tapa, que esta sí que no sé de qué es, la encontré en la cocina y es lo que encontré. Y luego, para poner la foto, y aquí os lo voy a poner encima que es un recorte, que fuese un poquito más pequeño que mi círculo. De esta manera me queda enmarcado lo que es la foto, se ve mucho más vistosa porque aquí tenemos un marco de color que nos resalta la foto. Y esto es lo que queremos conseguir, que nuestras fotos queden resaltadas, que se vea bonito, que se vea vistoso, porque es un álbum infantil. Y luego, bueno, decir que la foto es con una tapa de pringles, que es esta. Me viene genial porque es transparente y lo que puedo hacer es, si tengo una foto, pues ir viendo dónde puedo cortar mejor la foto. Entonces, esto es transparente, ya veis aquí, he buscado quizá el mejor encuadre de mi foto para ponerlo en el álbum. Y la otra medida que he utilizado es para hacer estos círculos pequeñitos, que he utilizado una moneda de 50 céntimos. Vosotros podéis utilizar la moneda de vuestro país que sea más o menos de una pulgada. Esto es una pulgada justo. ¿Y qué hacemos con esto? Esto es lo que después van a hacer nuestras patitas y lo que va a permitir que nuestro gusanito, cuando lo extendamos, se mantenga en pie. Así que, teniendo todas estas medidas, ahora os voy a decir cuántas cartulinas necesitamos de cada color. Entonces, aquí, yo en mis cartulinas verdes tengo 14 cartulinas. Son dobles, porque, a ver, las mías son muy delgaditas, entonces necesitaba hacer doble para poder darle un poquito más de firmeza. Son 14 porque va a tener 14 circulitos mi álbum, de los cuales el primero, que es donde va a ir la cabeza, no va a llevar foto. Entonces son para 6 fotos. Luego, son 6 cartulinas de este color. En mi caso son amarillas, pero vosotros podéis utilizar el color que queráis. Así que no saco nada con decir cartulinas verdes, cartulinas amarillas, porque el color lo elegís vosotros. Y luego, las fotos. Y como son 6 partes del cuerpito, una es la cabeza y las otras 6 son del cuerpo, necesitaremos 12 de estos circulitos más pequeñitos, que yo los hice con la moneda de 50 céntimos. Entonces, estos son todos los materiales que vamos a necesitar y el resto es todo decoración. Así que, empecemos. Lo primero que haremos es unir nuestros 7 círculos, que nos van a formar nuestro álbum, con nuestro lazo. Si no tenéis un lacito lo suficientemente largo, lo que podéis hacer es simplemente ir cortando a tiritas e ir poniéndolo justo en la intersección. Y ahora, con la otra cartulina, la vamos a posicionar encima de nuestro círculo para tapar el lazo y dejarlo en el centro de ambas cartulinas. Una vez terminado, tendremos algo así. Nos va a quedar nuestro lazo entre medio de ambas cartulinas y así simplemente tendríamos que plegar. Ahora, para ver dónde va a quedar la cabeza de nuestro álbum, lo que hacemos es plegarlo todo, como si lo fuéramos a guardar, y vamos a hacer la carita de nuestro gusanito en el primero, pero que se abre así. Supongamos que si esto lo extendemos por completo, aquí va a estar nuestra cabecita. Esa es la idea principal. Entonces, como esto va a ser nuestra cabecita, vamos a necesitar cosas para poder hacer que esto parezca una cabecita. Así que, yo he cogido con cartulina amarilla, y aquí he hecho una especie de pelito, que ya sé que las concunas no tienen pelito, pero como es una caricatura, pues podemos ponerle lo que nosotros consideremos. He cortado estos trocitos de cartulina, que se ven igual, mejor, sobre la amarilla, para poder hacerle las antenitas. Y estos circulitos, para poner uno de cada lado. Y que estos sean nuestras antenitas. También he realizado una nariz. Y el resto lo voy a hacer con rotulador. Así que, vamos a ir haciendo la carita. Y así me ha quedado la carita. Los ojitos y la boca, lo he hecho con estos rotuladores. Y lo demás es con cartulina que me había sobrado, pues del mismo proyecto. Y hice aquí una especie de pelo amarillo. Y la nariz aquí. Y ahora, lo que vamos a hacer es, para que esto se pueda sostener en pie, como esto es muy redondo, pues no se sostiene. Lo que vamos a hacer es poner estos redondelitos a cada lado de donde se sostiene. Así que, vamos allá. Yo lo que voy a hacer aquí es tomar como referencia mi propia mat. Así que, voy a poner los pisecitos más o menos en este sitio. Lo que podéis hacer vosotros, para poder ver lo que estáis haciendo o dónde los vais a pegar, es poner una regla. Si no tenéis de estos cuadriculados, poner una regla. Y ahí ir viendo dónde poner los circulitos y dónde no. Una vez puestos los pisecitos, lo que vamos a hacer es pegar nuestra cartulina amarilla a nuestra base de mini álbum, tratando de ponerlo lo más centrado posible. Y así, vamos poniendo todas nuestras cartulinas, hasta ponerlas en todas las partes del cuerpito. Aquí ya tendríamos nuestro álbum terminado. ¿Veis cómo queda al final? Bueno, aquí hay uno que me falta desplegar. Estos. Quedan, caben aquí seis fotos. Esto simplemente para plegarlo. Esto queda aquí. Y luego todos estos se van plegando como si fuese un acordeón. Queda así la parte de atrás y así quedaría la parte de adelante. ¿Veis aquí los piecitos? Quedan más o menos todos juntitos. Y luego esto, si lo queremos poner en alguna repisa o en alguna estantería, pues simplemente pondríamos unas cosas como así. Más o menos con esa distancia desplegaríamos todo. Y esto sería capaz de mantenerse en pie. De esta manera. Claro, aquí no lo veis. Veis solamente como la imagen en picado. Luego os pondré fotografías para que veáis cómo se ve esto bien puesto, con imágenes y todo eso. Si queréis también podéis ir al blog. En el blog siempre os dejo una entrada con más fotos acerca de los trabajitos. Así que esto sería lo que os quería mostrar hoy. Ya veis que al final queda un trabajo muy simpático. Sobre todo si queremos poner aquí las fotos de algún niño, ya sea un sobrino, nuestros hijos, yo qué sé. O alguna amiga que tiene un niño y queréis regalar fotos, en fin. Es algo que queda muy bonito y vaya, seguramente que aquí las fotos de unos niños que se ven mucho más vistosos y se ven mucho más bonitos. Así que nada, es lo que os quería mostrar hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado sencillo. Y nosotros nos veríamos el martes en un nuevo tutorial. No sin antes daros las gracias por estar ahí conmigo un día más, por vuestros likes, por vuestros comentarios, me alegráis un montón de días, por compartir los vídeos con vuestros amigos. En fin, muchas, muchas, muchas gracias. Y nosotros nos vemos el martes en un nuevo tutorial. Chao, chao.